Queremos dar un ojo con relación. Sin ella, hoy no es el marzo del 2020, es un pie histórico y es un par de aguas en la vida del país. Cuando una mujer se ausenta o nos falta, se crea un vacío, un vacío imposible de llenar. Cuando nos faltan millones de mujeres, como hoy sucede en el país, el resultado es... ...que no salgan al trabajo o a la escuela ni salgan a la calle, con el propósito de que la ausencia de la mitad de la población se haga posible en la vida cotidiana. La ausencia de las mujeres puede generar reflexiones importantes para los hombres y en general para la sociedad, quienes pueden contemplar voluntariamente sus valores, comportamientos y conductas para erradicar...